A ver, a ver, a ver, a ver. Llegó Operación Sock. ¿Qué significara Sock? No. Es un Battle Royale. Ok. Entonces está para jugar Battle Royale. Hay que actualizar el juego. Demoraron en traerlo. Bueno, yo no soy fan de Battle Royale. Sinceramente, mucho no me divierte. Lo hago para farmear. Para mejorar las armas especiales. Principales. Igual. Toda la historia. Pero hay gente que se divierte muchísimo con el Battle Royale. Y lo estaban esperando. Me preguntaron varios. Por mi canal. Por Whatsapp. Que si iba a volver Battle Royale. Si. Más vale que iba a volver Battle Royale. Simplemente que desde que lanzaron las nuevas armas. Querían implementarlo al Battle Royale. Y a su vez mejorarlo en otras áreas. Para que el juego sea más dinámico. Bueno, se llama la Operación Sock. Operación Sock debe ser un evento para el Battle Royale. Ahora si entro al juego me va a dar cuenta. Actualizo y lo vemos. Juega una nueva versión experimental de tu modo favorito. Ahora puedes jugar con tus propios operadores y equipos. Mientras disfruta el sistema de emparejamiento mejorado. Lo dudo. El emparejamiento mejorado. Eso fue una de las cosas que Panzer II. Jamás pudo mejorar. Jamás pudo mejorar. Saluden al Rey Bebé. Compite con otros supervivientes. Saluden al Rey Bebé. Compite con otros supervivientes. Sube la clasificación Battle Royale. Y gana trofeos especiales. Trofeos especiales. Ah, no sé a qué le llaman. Complete la Operación Sock. Y desbloquea valiosas recompensas del Royal Pass. El Pass se actualiza periódicamente. Así que asegúrate de conseguir esos premios. Consulta las ofertas especiales en la tienda de eventos. Operadores de armas. Actuendo, sombrero y recurso. Te están esperando. Así que abastécete. Disponible para jugadores con una calificación de 1000 o superior. Bueno, llegar a 1000 es fácil, chicos. Bueno, la verdad que el que recién empieza quizás no. Pero bueno. Yo siempre estoy por encima. Mínimo. Hace años que no bajo de 8000 para abajo. Siempre estoy entre 8000. A máximo. Equipo mejorado. A ver. Esta es la parte más importante. Se han agregado imágenes para mod para... Bueno. La Maglupara y Dipty Anton. No me acuerdo que era Dipty Anton. Tu arma secundaria también debería lucir táctica. ¿Qué sería lucir táctica? Bueno. Se han rehecho la apariencia y los talentos de Hawk y Spencer. Bueno, a mí sinceramente no me interesa. Seguimos mejorando el nuevo sistema de operador y mejora cada vez más. Corrección de errores y mejoras generales. Se corrigió la ubicación del vehículo en el mapa del cementerio de aviones para que sea más fácil de usar. Bueno. No es importante. Se corrigió un error por el cual la configuración de FPS cambiaba aleatoriamente en dispositivo compatible con 144 Hz. Tampoco me interesa. Se corrigió un error por el cual ciertos mods de Doom and Check 25 no afectaban las estadísticas del arma. No lo uso así que no lo sé. Battle Royale. Se corrigió un error por el cual uno de los autos aparecía del lado al comienzo de la partida. No sé si se acuerdan. Ahí donde cuando uno aparecía cerca de una torreta. Como que no sé si era la coyota o el autito chiquitito que está como dado vuelta. Como que un cierto bus raro. Bueno vamos a pasar al juego. Ah bueno mi gente mi gente. Que burro que soy. Nada me olvidé grabar el juego y estuve hablando solo con un boludo. Bueno recién jugué la primera partida de Battle Royale. Mi primera impresión no fue sinceramente no fue gran cosa. Me dio igual sinceramente. Pero bueno volvió Battle Royale para farmear. Yo a mí me interesa farmear y crecer mi cuenta. Pero bueno a ver. Vamos por parte. Vamos otra vez. Operación SOP. Bueno el sistema de este Operación SOP es parecido. La de Operación Grand. O Grand Prix. O la de Gumball. ¿Se acuerdan? La de Pulvito. Bueno. O nada de otro mundo. Bueno esto. Es un error de imagen. Parece como distorsionado. Como un glitch. O tiene que aparecer otras imágenes. Como esta. Que está acá a la izquierda. Este creo que es un síndrome. Con la caja azul. Abajo también. Esto no le den bola. Siempre son las mismas informaciones. No le den bola. A ver. El Passer Royal. El Passer Royal es igual. No cambia nada. A mí no me interesa. Desbloquear Elite. ¿Es gratis esto? Ah no. No es gratis. No. Me parece. Pone precio acá. Amigo. Poné aquí. No. Avatar. Bueno. Yo. En la persona mía. Avatar a mí no me interesa. A alguno. Le encanta tener avatar único. A mí dame oro. Dame mods. Como mucho. Dame 10 millones. 20 millones de plata plateada. Bueno. Después de la valoración. Obviamente acá. Del lado derecho. Tenés tres tipos de premios. Y esto es individual. No es por CLAC. ¿Sí? Así que si vos estás dentro de los 100 puestos. Te llevas el de arriba de todo. Te estás dentro de los 300 puestos. Te llevas el de medio. Y así se usas en el tercero también. Igual. Vamos a entrar al Passer Royal. Bueno. Le cambiaron el fondo. Le pusieron más onda. Le falta la de Zombie. Porque la de Zombie creo que es un fondo verde de grade. Hay que ponerle un poco más de onda. O no me acuerdo. No sé si ya no le presté atención. Antes de Passer Royal acá el fondo. No creo que si no me equivoco también era medio liso. Con un poco de lucecita para el operador. Ahora le pusieron un poco de onda. Equipo. Ok. Se puede personalizar. Tu operador. Salvo uno. Que este es el kit médico que te curas. Te autorrevivís. Podés cambiar operador. A ver están todos habilitados. Sí. Miren. Yo jugué con JB. Bueno. Nada de otro mundo. Y bueno. Jugando me di cuenta que. Te preguntaba como siendo. El Charon. Se puede poner invisible. Rey. La Chenli puede usar su especial. A ver. Qué onda. Bueno. A ver. Vamos a probar eso. A ver. Vamos a poner a. Vamos a poner a Charon. Vamos a poner a Charon. Sí. Vamos a poner a Charon. Y vamos a ponerle. Vamos a ponerle. Vamos a ponerle copeta. A ver. Si no se puede poner visible. Bueno. Un poco que cae fuego. Ah. Sí. Mira. Tengo. Tengo para usar su especial. Subespecial. Subespecial. O la caga que los botes detectan. Que sabes dónde estás. Los playas son los que más andan desapercibidos. O salvo que son jugadores pro. Y se dan más vuelta. Más rápido que. Que el coyote. Siempre cada actualización. O. O. Cada vez que lanzo un evento. Siempre hay un tipo de error de esto. Bueno. Como dije. Yo probé. Y me olvidé grabar. Jugué la primera partida. De Battle Royale. Con JB. Sinceramente. No me. No me llevé. Una. Wow. Dije. Me pareció. Bueno. Voy Battle Royale. Nada más. Hicieron algunas modificaciones. Pero nada de otro mundo. Pusieron un evento. Que tampoco. Nada de otro mundo. Eh. Y la primera partida. No me topé con ningún player. Eran todos bots. Y terminó rapidísimo. Terminó rapidísimo. Y en todas las cajas. No. No llegué a agarrar. Las. Azules. Y. Y naranjo. Amarilla. Son todos iguales los ítems. Son tres. O sea. Las armas son las que vos personalizás. Uy. Mirá. Mirá Charm. Se le quedó. La espada afuera. Un bug. Ve. Vos agarráis. Te da tres ítems. Esto. Kit médico. Bonificación de daño. Y. Salud. Ah. Ahora entiendo. Se intercalaron las palabras. Kit médico no. Bonificación de daño. A mí me interesa bonificación. Ay. Ay. Me viene uno. Dañí. No. Me reinició. La recarga de arma. Ah. Mirá. No me deja estar mucho tiempo. Mucho tiempo invisible. Esa era mi duda. Bueno. Te deja estar invisible. ¿No? Pero no te deja por mucho tiempo. Es como. Es como la especial de. De Rey. ¿No? O Ray. Como lo digan ustedes. El kit médico. Yo no lo uso. Ah. Eh. Ok. Yo cuando fui matando. No. Estoy hablando boludece. Para. No los quiero confundir. A ver. Bueno. Me pongo transparente. Invisible. Y ya enseguida. Me está pidiendo. Pibe. Aparecete. Dejase un cagón. Ok. Hay un bug también. Porque cuando cargo arma. Y me pongo invisible. Me vuelve a reiniciar. La recarga de arma. Miren eh. A ver. No. No importa. A ver. Déjame gastar bala. Vení. Cargo bala. Ahí me interrumpió esta vez. Miren. Puedo. 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 Agarradita de stand-in misil. O sea. El player que esté cerca. Se va a dar cuenta de dónde estoy. Para mí. Para mí. Que no quería. Eh. No podía. Extender más. Panzerlo. Con. Con el Battle Royale. De. 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 Si no se van a quejar la gente. Otra vez. Es rapidísimo. Quedás. Termina rapidísimo el Bartor Royale. Pero yo quiero agarrar cajas. A ver. Ahí está. Ahí está. Ahí está el amigo. No hay cajas. No hay cajas. Bueno. Ahí vamos a matarlo. A ver si mejoraron el. Que se da vuelta enseguida los bots cuando. Uy no. ¿Dónde está el amigo? Pumba. Ahí vamos a probar con. Con Mosse no debería tener problema. Con Rai sería lo mismo que Charon. Daya no tampoco debería tener problema. El cohete de Dutch. Si. Me imagino que se puede usar. Me gustaría probar a. A la Chen Li. Si se puede usar su. No hace falta. Jugarla. Si. 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 Si me deja elegir la. La. El arma. Si. Si. Se puede. Ella lo puede usar. A ver. Miro. Puedo usar su. Su flash. A ver. Si. Puedo usar su flash. Puedo usar su flash. ¿Qué es? ¿Qué es? Matar 10 enemigos. Matar 10 enemigos. Mientras estás jugando al Space Ops. Space Ops. Bueno. Se dieron cuenta que en todas las cajas. Tiene. Lo. Repiten. Los 3 ítems. Uno es kit médico. Otro para potenciar el daño de armas. Y otro para dar vida a tu operador. Si vas a dedicar a agarrar todas las cajas. Y comer ítems en el piso. Que sale del operador cuando matas. Bueno. Podés potenciar las 3 cosas. Pero si te vas a dedicar ahí. Directo al grano. Y agarrar menos cajas. Las que agarres. Trata de ir por un solo ítem o dos. Y potenciar. No sé. Toda vida al operador. O solo puro daño. Bueno. Vamos a probar la última. La verdad que. Mi. Mi impresión. Nada. Nulo. Sinceramente. No sé usted. Capaz que a alguno le encanta a Battle Royale. Y está contento. De. De que haya vuelto. Lo bueno. Que bueno. Es. Me recuerda a Zombie. Que antes no se podía jugar con los operadores. Épicos. Si no era solamente con el operador Rocky. Y desde que me implementaron. El Zombie con. Operadores épicos. Y poder usar sus armas especiales. Obviamente. Se hizo más fácil llegar al piso 10. Se hizo más divertido. No lo voy a negar. Y el Battle Royale. Lo hicieron parecido. Se puede usar los operadores épicos. Con sus poderes especiales. Así que. Así que bueno. Así que bueno. A ver. Vamos a jugar mi última partida de Battle Royale. Vamos. Vamos D-Lin. A mí me interesa más. Vida y daño. Ah. Pero para. Claro. Yo mato uno y no me da. Para. El otro no tiró ningún ítem. Pero por qué. Porque no agarro ninguno. ¿Cómo es? Ay guacho. No te zarpé. Vení, vení. No te zarpé. No te zarpé con Croc. O sea. No hay player. Ahí. Ahí él soltó ítem. Pero por qué. Porque comió algo. Mató a alguien. No me entiendo. Uy. Jugué tres partidas Battle Royale. Ningún player me topé. En ese video de CP. O no sé si muere enseguida. La verdad que son todo player. Eh. Todo bot. Si ustedes descubren algún cambio. O alguna información. Ahí está. Ahí está un player. Presao. Presao. Otro player. Urumata. Urumata. Oh. Mi gata abrió la puerta. No. No. Pará. No puedo. No puedo. Me abriste la puerta. Cerrala. No. No. Cerrala. ¿Parece si murieron o no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Presao. Bueno. Las tres partidas. Salí primero las tres. Todo fácil. Bueno chicos. Espero que les haya gustado mi video. Esta fue mi reacción. Mi primera impresión de Battle Royale. Tuvo vuelo que haya implementado las armas especiales de los épicos. Y nada. Hicieron algunos cambios que no sé si diría wow. Pero me parece que le doy pulgar para arriba. Algo positivo. No. En el próximo video. Muchas gracias. Chau. 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 Chau.